Vamos inmediatamente a recibir a Arismendi la Antigua desde la Casa de la Juventud aquí en San Francisco de Macorís. Adelante Arismendi, buenos días. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro en la Oficina Regional Noreste de la Juventud acá en San Francisco de Macorís para tratar de buscar la reacción de los incumbentes de dicho estamento ante la polémica que envuelve a la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, quien pidió una licencia el lunes de esta semana al presidente Luis Abinader sin disfrute de sueldo. Para poder defenderse como ciudadana, no como funcionaria a su nivel de los ministros del gobierno, como el presidente aún no le ha recibido la licencia a Taveras, ella continúa al mando de la institución, aunque los documentos que se deben ser firmados ya empezaron a apilarse sobre su escritorio, mientras la mayoría de los trabajadores en la institución guardan silencio sobre este caso de la ministra de la Juventud. Nosotros acá hicimos todo lo posible por contactar al director regional de esta oficina, el licenciado Nefi Molina, el mismo, no pudo ser contactado por nosotros. También acá en esta oficina sí se encuentra la encargada provincial, Anabel Ventura, la misma, no manifestaba que no prefería emitir ningún tipo de juicio, ningún tipo de opinión ante este caso y que va a esperar la decisión de la ministra en Santo Domingo para luego fijar su posición. Hay que decir, señores, que esta polémica de este caso surge luego del reportaje que hiciera la destacada periodista Nuria Piera en su programa, donde revelaba una supuesta serie de irregularidades cometidas por la ministra de la Juventud, la cual supuestamente la utilizaba para beneficiarse. Repetimos, en esta ocasión nos encontramos en la Casa Regional de la Juventud en San Francisco de Macorís en busca de reacciones de los incumbentes de dicha oficina y hasta el momento no hemos podido obtener ninguna reacción al respecto. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.